Fuimos invitados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate para conocer la zona productora. Estuvimos recorriendo tanto en misiones como en corrientes, distintas plantas elaboradoras de yerba mate para interiorizarnos en el proceso productivo desde el campo hasta la elaboración del producto final. Estamos programando una capacitación virtual que vamos a realizar a través de una plataforma dirigida a las distintas bromatologías del país para que conozcan esta cadena productiva de la yerba mate, que es un producto que realmente se consume a lo largo de todo el país, está muy metido, muy arraigado en nuestra cultura y todavía creemos que hace falta dar a conocer más sobre qué es lo que hay detrás del paquete de yerba que tenemos en nuestra casa y cuáles son los controles, también desde el punto de vista sanitario, que se le realiza en este producto para que sea un alimento seguro. Bien, para que la gente entienda, ¿cuál es la tarea del INAL? ¿Cómo son esos controles? Bueno, el INAL es el Instituto Nacional de Alimentos que depende de ANMAT, del Ministerio de Salud de Nación. Desde INAL somos la autoridad sanitaria del nivel nacional y a su vez formamos parte de lo que se llama el Programa Federal de Control de Alimentos que está integrado también por todas las autoridades sanitarias del país del nivel provincial. Entonces, en su conjunto, lo que hacemos es trabajar para que los alimentos que los argentinos consumimos sean seguros y bueno, realizamos controles a los alimentos terminados, auditorías a los establecimientos elaboradores. Bueno, también otro de los trabajos es, digamos, trabajar en lo que es la normativa alimentaria, en la actualización. Eso es un poco de lo que consiste nuestro sistema de control de alimentos. Bien, nombraste una capacitación hace un ratito. ¿En qué consiste y a quién va a estar orientado? ¿A partir de cuándo también, si es que ya tienen fecha? Principalmente la capacitación va a estar orientada a los trabajadores de las bromatologías tanto municipales como provinciales. Desde la Dirección de Prevención e Inculación Federal del INAL, que es donde yo trabajo, coordinamos una red que está formada por los distintos trabajadores de control de alimentos del país, en la cual se llama RENAPRA, la Red Nacional de Protección de Alimentos. Realizamos muchas actividades de capacitación, tanto virtual como presencial. Así que principalmente va a estar dirigido a este público. También va a estar abierta a la comunidad en general y, bueno, solemos difundir nuestras actividades a través de las redes sociales. Tenemos un Facebook que es RENAPRA Comunidad, una fanpage a la cual también invitamos a la gente a seguirnos. Bien, o sea, es una capacitación a los funcionarios que son los responsables de controlar y monitorear los alimentos que consumimos. Exactamente. El principal público son ellos para que se interioricen en el proceso productivo, en las características del producto, en las nuevas formas de consumo que hay también de la yerba mate y sus variedades y, bueno, y cuáles son también los controles que se le realiza a la yerba mate en laboratorio también. Estuvimos visitando en esta oportunidad a la Dirección de Saneamiento Ambiental de la provincia de Misiones, del Ministerio de Salud, en la cual se realizan muchos controles en el producto, tanto microbiológicos como físico-químicos. Y, bueno, estuvimos conociendo particularmente una nueva metodología que es la determinación de fibra cruda, en la cual, bueno, ahí el INIM aportó, bueno, gran parte de, digamos, hizo posible que se pudiera realizar este análisis tan importante a través de la donación de un equipo, ¿no?, para la determinación. Así que, bueno, todo esto es algo muy particular que sucede en esta región del país, por, bueno, por ser la principal región donde, uy, única, ¿no?, donde crece la planta de yerba mate y, como decía anteriormente, nos parece muy importante que se dé a conocer todo esto porque realmente los argentinos consumimos cada vez más yerba mate y, bueno, estamos en lo que se trata de control de alimentos, todo el país está comprometido con esto, ¿no?